Bien, pues aquí tengo montado cómo he organizado para grabar en el iPhone con el sonido de la Zoom H5 y con una batería externa para alimentar tanto la Zoom H5 o el iPhone si hace falta. Y además, pues eso, fundamental hace falta un cable que ahora os voy contando los componentes. Componentes, pues por supuesto la Zoom H5, un iPhone, esto es un iPhone 7, podría usarse cualquiera. Una batería externa, yo en su caso he cogido esta que es de 10.000 y le puede dar bastante. Esto lo he cogido sobre todo porque al final si no gasta mucha pila la Zoom H5. Y bueno, un poco por nivel de no consumir tanta pila, pensé en esta solución. Y además, eso, ha sido muy útil para poder usarla con las dos cosas. Para unir la batería a la Zoom H5 uso el cable que viene con la propia Zoom H5 para alimentarla, ¿vale? Lo puedes alimentar tanto con ordenador como si tienes el enchufe con el enchufe. Pero también funciona con estas baterías. ¿Y qué hace falta para poder grabar el sonido en el iPhone de lo que está sonando en directo y está captando la Zoom H5? Pues hace falta un cable, un adaptador, ¿vale? Aunque parece de Jack Jack, hay que fijarse bien porque es un adaptador TRS a TRRS, ¿vale? De tal manera que la salida TRS va a la salida de línea que tiene la Zoom H5, ¿vale? A un adaptador Light Knight a cascos, ¿vale? Además este también tiene la opción de alimentar a la vez, así que si te hace falta lo conectas y alimentas también el teléfono, ¿vale? En mi caso es necesario porque es un teléfono que ya la batería dura muy poquito. Bien, el adaptador, el cable, la batería y luego este soporte lo cogí frente a otros pues porque me da la opción de colocarlo un poco donde quiero, normalmente al revés, ¿no? O cuando estoy por ahí en algún sitio también y sobre todo por esto, ¿no? Porque me da la opción de llevar las cosas, poder mover, grabar con algo de estabilidad, ponerlo como si fuera un trípode. He optado por esta posición, ponerle el Zoom H5 arriba porque además la puedo dirigir un poco hacia donde yo considere para captar el sonido bien. Y aquí, pues poner teléfono y batería, ¿vale? Esta opción es bastante buena para mí, ¿vale? Porque al final de los vídeos que haga consigo una calidad de sonido bastante decente utilizando la Zoom H5 frente al micrófono que tiene el iPhone. Bueno, al final de los vídeos que cómo se han enseñado por además de que vamos a escarchar el pequeño burrito siguiente. selbst��겠습니다, claro, excepto que ha sido muy grande le Andrew 1, al final de los vídeos que reciben el vídeo. Si le hacemos por el vídeo de no을 video, sale el vídeo si habrá sido muy importante para mí, si este�잖o es un vídeo. bloque nos kids y despuéspfalaremos. Este video es el vídeo de laнимación en el vídeo que les habió que no saben que están sin Level 12. 5